¿Desde cuándo empezaste a salir a cantar la rama? Desde el 16 ¿Desde el 16? ¿Y tú sabes qué significa cantar la rama? No, pues no, muy bien ¿Desde hace cuántos años cantas? Hace dos años, con mi hermana ¿Con tu hermana? ¿Y por qué sales a cantar la rama en las calles? Es que como a mi hermana y a mí nos gustan, por eso ¿Y más o menos como en promedio en cuánto sacas de dinero? ¿O qué más le dan, dinero o dulces? A veces dulces ¿Y del 16 para acá cuánto has sacado de dinero más o menos? Ahorita como 100 pesos casi En total Oye, ¿y qué calles o qué zonas sales a cantar la rama? ¿Quién está saliendo con sus hijos a cantar la rama? ¿Desde cuándo salieron? Desde el domingo ¿Desde el domingo? Ajá ¿Y solamente están aquí en el parque o qué calles salieron? No, nada más de aquí o por los sauces Ajá ¿Y ustedes de dónde vienen? De aquí mismo ¿De aquí del centro? Sí, de aquí ¿Y qué más le dan a sus hijos, dulces o dinero? Dulces, pues creo que dinero ¿Sí? Sí ¿Y cuánto han juntado más o menos? Bueno, pues exactamente mi hija se ha sacado como 100 pesos diarios ¿Diarios? Diarios ¿Y en qué gastan ese dinero? Pues a ellas lo agarramos para comprarle ropa para vestirnos a ellos Oiga, ¿y usted sabe qué hora es el significado de salir a cantar la rama? Pues mire, la verdad, así tan saber, no, ¿verdad? Pero tengo entendido de que, pues, por lo mismo de la Navidad, de las posadas, del niño Jesús y todo eso Con lo que me decían mis papás, es lo que yo sé, ¿verdad? ¿Y de qué hora a qué hora más o menos salen a cantar la rama? Como de las 7 a las 9, 9 y media, dos horas Somos aquí de Jalapa, Veracruz Es el ballet folclórico Mitotiani Y, este, pues, nosotros tratamos de preservar una de las tantas tradiciones de nuestro folclor veracruzano Como es el son de la rama, es parte del repertorio de son escarochos El son de la rama, en el sur también la conocen como las pascuas ¿Desde cuándo empezaron a salir a cantar la rama? Ya tenemos 3 años ¿Y ahorita, en diciembre, a partir de qué día empezaron? Normalmente salimos, bueno, son, deben ser, pues, 9 días ¿Sí? Que cada día representa un mes de gestación que tuvo la Virgen María ¿Sí? Este, entonces, se saca el 16 y el último día es el 24 Nosotros normalmente, por actividades propias de todos los integrantes Nosotros salimos por mucho 3 días de esta tradición Y uno de los cuales lo ocupamos para venir, este, aquí al centro Estamos en Plaza Lerdo, aquí en Parque Juárez Y ahí afuerita del pasaje Enríquez Y otro día lo ocupamos para salir a nuestro barrio, que es el barrio del dique Ok, y ustedes, como les dije yo, ¿qué les dan? O sea, ¿les dan dinero? ¿Les dan dulces? Bueno, pues, normalmente nos dan dinero ¿Qué les dicen a los jóvenes que van perdiendo esta tradición? Bueno, más que a los jóvenes, esto viene desde los padres Los padres debemos inculcar estas tradiciones de nuestros hijos Para que cuando sean jóvenes, pues, ya más o menos tengan una raíz, un cimiento Entonces, más que nada, es a los padres, un alerta para los padres, una recomendación Para que desde chicos inculquen a sus hijos a la riqueza de nuestro folclor, de nuestras tradiciones No sería que me fueran diciendo su nombre Es a partir del ballet folclórico Es que cantan la rama, no lo hacían antes Así es, bueno, ya habíamos salido Pero ya formal, como lo es el grupo Esto es una idea Que parte de la directora del ballet Que es ella Este, por tratar de seguir preservando De poner nuestro granito de arena Por mostrarle a la gente Que cuáles son nuestras tradiciones Entonces, bueno, ahorita Aparte, en la zona centro de Jalapa Ahorita hay mucha gente que viene de fuera Entonces, esto también ayuda a que nosotros Publiquemos Que demos a conocer Parte de lo que son nuestras raíces De nuestra cultura Ok, si ella es la directora Así es ¿Cuál es su nombre? Ahí está Bueno, queramos, buenos caballeros Alegres, cantamos, adiós, adiós Aranjas, lima, lima, limones, manita La vigente, que todas las flores Adiós, verdaderos, vamos a cantar La licencia para comenzar Aranjas, lima, 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 limones, manita La vigente, que todas las flores Aranjas, lima, 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 lim Debe de aguinarlo con mucho cariño, como se lo dieron los reyes venidos. Debe de aguinarlo sin menos que dar, la noche es muy corta y tenemos que andar. Debe de aguinarlo sin menos que dar, la noche es muy corta y tenemos que andar. Debe de aguinarlo sin menos que dar, la noche es muy corta y tenemos que andar. Debe de aguinarlo sin menos que dar, la noche es muy corta y tenemos que andar. Debe de aguinarlo sin menos que dar, la noche es muy corta y tenemos que andar. ¡Suscríbete al canal!